What's up everyone, les habla Narciso el abogado, hoy en día vamos a hablar acerca de las noticias de inmigración que le impacta a la comunidad, tenemos también a la portavoz de nuestra oficina, a la única, la especial Nancy Steele. Nancy, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, muy bien abogado, gracias por la introducción. Estoy muy emocionada especialmente por lo que vamos a platicar el día de hoy, que se trata todo de visas especiales. Entonces, ¿está listo para comenzar? Hay que hablar, arrancar, Nancy, hay que decirle al público de qué se tratan estas cosas y cómo ellos pueden tomar ventaja. Estamos hablando de historias de la vida real, historias que impactan a la comunidad de inmigrantes, pero también hacemos un análisis como la comunidad de inmigrantes, especialmente aquí adentro de los Estados Unidos, puede tomar ventaja de las leyes que existen y también las maneras que ellos pueden recibir beneficios migratorios como la Green Card. Así es, de todo eso vamos a hablar el día de hoy. También por ahí hay unas, es que estas historias de verdad que están bastante fuertes y nos van a servir sobre todo para que ustedes amigos escuchen qué hacer, qué no hacer, qué definitivamente no hacer en este tipo de casos para las visas especiales. Pero bueno, comencemos. Comencemos. Vamos a platicar sobre un robo que termina en tragedia. ¿Qué tiene que ver esto con una visa especial? Bueno, déjenme les platico. Esto se trata de un inmigrante indocumentado que fue víctima, vamos a dejarlo entre comillas, de robo. ¿Por qué lo digo entre comillas? Porque este robo en realidad fue organizado por el mismo inmigrante. ¿Por qué? Porque lo que quería este inmigrante era poder calificar para una visa especial. En este caso, la visa U, que la visa U es para ciertas personas que son víctimas de ciertos crímenes. Entonces, ¿qué es lo que hace esta persona? Contrata a alguien más para que pasen a una gasolinera y le dispare. Todo estaba organizado y platicado entre ellos. No iba a haber ningún tipo de accidente, ¿verdad? En lo que ellos tenían planeado. Con lo que no contaban era que una tercera persona vio lo que estaba sucediendo y como cualquier persona que lo ve, piensa, pues que es real. Obviamente nadie se cuestiona que esto está siendo planeado. Pero ¿qué es lo que sucede? Aquí es donde pasa la tragedia. Esta tercera persona le dispara al contratado. O sea, es decir, al que iba a disparar al inmigrante. Entonces, esta tercera persona le dispara a la persona que fue contratada y desgraciadamente esta persona pierde la vida. Entonces, todo salió muy mal en este incidente por querer organizar un robo falso y por querer calificar para este tipo de visa. Ahora, abogado, es un revoltijo bastante fuerte. Y me imagino que esta persona que contrató, pues estaba quizá desesperada por conseguir una visa especial. Pero, pues, ¿qué nos puede decir sobre esto? En donde todo no salió mal, salió de mal en peor. ¿Qué es lo que nos puede decir? ¿Y cuál es quizá la lección que podemos aprender de este caso? Primero, a la gente que está viendo este canal, obviamente, ¿qué era lo que quería este hombre? Lo que quería es la visa U. La visa U es un remedio humanitario que puede llevar a un inmigrante a la green card, la residencia. Obviamente, esto es algo muy popular, especialmente porque si un inmigrante tiene quizás antecedentes de inmigración, puedo decir deportaciones por un juez de inmigración, agarradas con la agencia de inmigración, o quizás que intentó de entrar por la aduana a la línea y tuvo un castigo. Este inmigrante está descalificado para inmigrar, excepto cuando vienen estos casos de la visa U y otros casos. La visa U tiene perdones especiales donde un inmigrante sí va a poder inmigrar. Y obviamente aquí la visa U requiere que una persona sea víctima de un crimen calificado como un robo armado. Dos, que la persona coopere con la policía, los investigadores cuando se trata de este tipo de crimen. Tres, que la persona pueda enseñar que sufrió como víctima. Y cuatro, que nunca se nieguen a ayudar a los policías o investigadores en trayendo cargos criminales, una investigación contra la persona que cometió este tipo de crimen. Aquí, en este caso, obviamente la persona puede obtener la green card, la residencia aquí adentro de este país sin tener que salir. Es algo excelente y es algo que muchos inmigrantes quieren. Quien no quiere sustancia legal? Quien no quiere su green card, sus papeles? Hay mucha gente que quiere esos beneficios. Pero aquí, obviamente, alguien tomó esto a la extrema. Y Nancy, qué tragedia? Qué tragedia por el hecho que alguien planeó un tipo de robo para calificar para este tipo de remedio? Pero eso técnicamente es fraude de inmigración. No lo deben de hacer. Nosotros, obviamente, como abogados, nunca le decimos a alguien planea un robo para que puedas calificar para la visa. Oh, qué terrible, Nancy. Claro, sí, no, definitivamente no. No creo que ningún abogado en su sano juicio recomiende eso. Me imagino que es nuevamente que estaba desesperado, pero. Eso es claramente correcto, Nancy. Qué tragedia. Esto pasó en el en el estado de Texas. Obviamente la gente en Texas, la mayoría de gente en Texas, si tiene acceso a armas. Texas es un estado donde las obviamente tienen reglas de armas muy relajadas, donde los ciudadanos, muchos de ellos cargan armas. No digo que todos, pero muchos de ellos pueden cargar armas y esto obviamente lo hicieron, lo planearon, pero resultó en una tragedia. Obviamente aquí nunca, nunca debemos jugar con estos temas. Obviamente esta ley se hizo principalmente para ayudar a la comunidad de inmigrantes. Y un ejemplo como esto le quita el poder de la visa. Y Nancy, te voy a decir honestamente, aquí en nuestra oficina hemos tenido obviamente un impacto muy tremendo acerca de estos casos de la visa U. Por el hecho que ahora estaciones de policía, cuando ven un caso de la visa U, lo quieren analizar profundamente. Tan siquiera mi experiencia te puedo decir que estos casos de la visa U, cuando nosotros pedimos, porque es parte del caso, que una estación de policía, un fiscal o el juez certifique un documento diciendo y argumentando que nuestro cliente fue víctima de un crimen, ayudó, nunca se negó en ayudar y sufrió. Pero ellos quieren completamente ver su expediente, quieren analizar todo este tema. ¿Por qué? Porque sí, ya conocen que estas circunstancias ocurren, que gente realmente quiere los papeles y puede hacer casi que todo, incluyendo pues esta tragedia. Y ahora, yo tengo una duda personalmente, abogado. Si esto, imaginemos que no hubiera sido planeado y que realmente hubiera sido un inmigrante indocumentado víctima de un robo o de disparos o demás, así tal cual, ¿es un caso que pudiera calificar para la visa U? Sí es. Ahora, si se puede hacer el argumento que esto es un caso calificado para la visa U, técnicamente, el crimen de robo no es un caso, no es un crimen calificado. La visa U tiene ciertos crímenes que se califican para la visa U, pero cuando se trata de un robo armado, por ejemplo, una pistola que esta persona, el delincuente, el acusado tuvo una arma, se puede argumentar que esto fue un intento de un crimen calificado. ¿Y qué puede ser el crimen calificado? Que la persona iba a ser agredido a un nivel felonía. Obviamente, quien no se asusta cuando ve una arma, piensas que te van a disparar, qué tremendo, qué susto. Obviamente, eso es un intento de una felonía agrevada. Una felonía agrevada, obviamente, es un crimen muy grave donde una persona sufre un tipo de disparo, puede ser un tipo de quizás daño tremendo, y esto obviamente sí puede calificar para la visa U. Pues, lamento, y creo que usted también, abogado, lamentamos el incidente que haya pasado, lamentamos obviamente la vida que se perdió de esta persona, pero bueno, si algo podemos rescatar de aquí, amigos, es pues no hacer este tipo de cosas. Es mejor siempre consultar a un abogado, porque una de las cosas, y esto, abogado, me trae a la siguiente historia. Quizá muchas veces no se identifica que fueron víctimas de alguna situación, de algún crimen, porque quizá se piensa que, pues, así es la vida, o que no es lo suficientemente fuerte la situación para calificar, porque también otro tipo de visa del que hablamos mucho en este canal, aparte de la visa U, es la visa T. Ahora, la visa T, corrígeme, pero creo que lo tengo ya bien identificado, la visa T es una visa para víctimas de trata de personas, o de tráfico humano, o de tráfico laboral. Ahora, estos términos a lo mejor dicen, pues, es que no sé qué significa eso, qué es trata de personas, cómo sé si yo fui víctima de eso, cómo sé si califico. Y justamente, la segunda nota que vamos a platicar ahorita, abogado, es que Illinois, la ciudad de Illinois, en Chicago, se ha metido bastante a estudiar este tipo de cuestiones, sobre todo en cómo pueden hacer que la misma policía, que la misma autoridad, sepa de este tipo de visas, sepa identificar cuándo suceda, para que puedan educar a las personas o a los inmigrantes que son víctimas de estos crímenes. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces alguien es víctima de trata de personas o trata laboral, y ahorita usted nos puede aclarar esos términos, abogado, pero no lo saben. No lo saben, simplemente saben que pasaron por algo injusto, pero no saben que esa situación los puede llevar a obtener una visa, que luego los puede llevar a obtener la residencia y quizá luego la ciudadanía, ¿no? Entonces, Illinois y Chicago se han metido bastante para educar a la autoridad, para que ellos puedan educar al público, al pueblo, porque muchos de los policías ni siquiera sabían que existen este tipo de visa. ¿Y qué nos puede decir, abogado, sobre, pues, cómo identificar? O sea, ¿cuáles son esas cosas que dices? ¿Calificas con esto? Claro que sí, Nancy. Y eso es la nota. Obviamente, el estado de Illinois, lamentablemente, está fallando a la comunidad inmigrante. Esto es supuestamente lo que dice este reporte, por el hecho que la agencia de policía, lamentablemente, no tiene, pues, la educación necesaria para identificar esta gente que son víctimas de crímenes calificados, de temas de, obviamente, como anuncias tráfico humano, temas de trato de persona. Esto es algo terrible, especialmente cuando la policía está allá para proteger a la gente. Mucha gente se pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cómo ellos no saben? Bueno, amigos, ya saben que tenemos una división del gobierno. El federal es de inmigración y el estado, como el estado de Illinois y otros estados, tienen su propia policía y ellos algunas veces no conocen las leyes de inmigración. Pero claro que sí, Nancy. Obviamente, estamos hablando de un hombre que cometió un tipo de escenario para que califique para la visa U y eso fue algo, pues, ocurrió una tragedia. Pero aquí, algunas veces, una persona no tiene que calificar técnicamente relacionado a un crimen, que fue víctima de un crimen, que fue investigado por la policía. Esto simplemente puede ser a través de otros temas. Por ejemplo, igual como dijiste, si anunciaste, la policía puede investigar temas donde quizás una persona puede traer un reclamo, quiere denunciar algo que sucedió acerca de años, acerca de tiempo reciente, en un tipo de trabajo. Y técnicamente eso son cosas de tráfico humano. Y obviamente es la cosa que mucha gente falla en entender. No digo que fallan en entender, porque estas palabras, cuando yo digo tráfico humano, puedo preguntarte, Nancy, cuando yo digo la palabra tráfico humano, ¿qué te imaginas? Bueno, lo primero que se me viene a la mente es como, no sé, trailers o algo así como lleno de personas, cruzándolos por las fronteras, este, o como, como tipo esclavitud. Esclavitud, eso es lo que yo, yo pienso, pero sé que no siempre se maneja de esa forma. Es correcto, Nancy, tú estás correcto en ese aspecto, pero esos son ejemplos extremos. Ahora, la palabra tráfico humano tiene su propia definición y nosotros como abogados de inmigración, tenemos los requisitos, los, las cosas que realmente una persona puede tener para calificar para el tema de tráfico humano, trato de personas, nosotros tenemos esos requisitos, esas cosas que inmigración tiene para, pues, una persona que pueda decir, yo califico para la visa T, y lo que hacemos es que muchas de las veces comparamos la injusticia que una persona tiene que vivir acerca del trabajo laboral, acerca de quizás un tema donde ellos hicieron un trato para entrar irregularmente, ilegalmente a los Estados Unidos con un coyote, un pollero, y podemos analizar esas historias y todo lo que la persona, el ser humano tuvo que vivir, todas esas malas experiencias, comparándolo con la ley del tema del tráfico humano, los requisitos, y vemos muchas de las veces que la persona fue víctima de trato de gente o fue víctima de tráfico humano y califica para la visa T, y es donde nosotros podemos comparar esa ley, comparar la historia del inmigrante, sea una historia de abuso laboral, sea una historia de cuando los trajeron ilegalmente a este país, puede ser también una historia donde ellos lamentablemente tuvieron que trabajar en un tema donde tuvieron que dar un tipo de labor, un tipo de beneficio, y fue forzado a través de amenazas, fue manipulado, podemos obviamente ayudar a esa persona, obtener la visa T, y no tiene que ser que la persona entró a través de esos medios de tráfico humano, es una palabra que tiene una definición muy amplia, y obviamente nosotros vemos esa definición, comparamos lo que el inmigrante ha sufrido, la injusticia que ellos han visto, y así podemos calificar a este inmigrante para la visa T. ¿Qué es, no sé, uno o dos ejemplos de los más comunes que usted, abogado, ve en este tipo de casos de tráfico humano, o de tráfico laboral, como para que igual y las personas que nos están viendo puedan ubicar un poquito más así centrado, ¿qué son los dos escenarios, digamos, más comunes que usted ve para la visa T? Imagínate una persona, Nancy, trabajando en un hotel, esto ocurre muchas de las veces, puede ser un hotel, o puede ser quizás una persona trabajando en una granja, o puede ser una persona trabajando en un tipo de finca, donde esta persona obviamente tiene un tipo de empleo muy manipulado, la comunidad inmigrante muchas de las veces avienta a trabajar en los Estados Unidos irregularmente, sin documentos, y las circunstancias que ocurren aquí es que el empleo, el gerente, la compañía, toma mucho abuso de estos inmigrantes, obviamente algunas veces no les paga, pues, el tiempo que se llama overtime, que normalmente debe de ser un aumento de salario después de ciertas horas, algunas veces no le da el tiempo de descanso, el tiempo de, pues, el break de 10, 15 minutos, como la ley manda, los hace trabajar exageradamente, los hace trabajar en un trabajo donde quizás sería un trabajo de dos o tres personas, nada más un inmigrante tiene ese mandado de hacer ese tipo de trabajo, y la compañía, el negocio lo hace propósitamente, porque sabe que este inmigrante no cuenta con papeles, no tiene otras opciones para el empleo, y los maneja, los manipula para que ellos hagan este tipo de labor, este tipo de trabajo. Obviamente aquí en estas circunstancias es algo terrible, por el hecho que el inmigrante ahora está trabajando exageradamente, casi que como un tipo de esclavo, exageradamente en un negocio donde no hay un fin del trabajo, donde no tiene derechos como un empleado, un ciudadano residente. También puede ser que el empleo controla al inmigrante en el aspecto que les dice, o sabes que no puedes hablar con esta persona, tú nada más tienes que quedarte aquí, no puedes hablar con tal persona, una vez puedes ir al baño durante tu tiempo del trabajo, cada seis horas, nada más una vez al baño, no puedes estar allá más de dos minutos, si estás allá te vamos a buscar y obviamente casi que sacarte del baño, ha tenido casos terribles como esos, pero sí, las industrias obviamente son restaurantes, hoteles, temas de construcción, gente que trabaja en el campo, las fincas, las granjas, también puede ser gente que trabaja en otras circunstancias, temas de pues labor doméstico, puede ser muchas industrias, obviamente la visa te aplica amplio al tema de abuso laboral. No, y está terrible porque quizá como tocando otra vez en como la, la nota quizá muchas personas no saben que eso, quizá se saben que no debería de pasar, pero no, quizá no saben que eso les puede llevar a un recurso, no, o sea a la visa T, a la green card, porque sí hay un camino a la green card, no, de la visa T. Claro que sí, la visa T obviamente es para que puedan tener la green card, la residencia, igualito, muy parecido como la visa U, la visa T te va a dar un permiso de trabajo, protección legal por cuatro años, ya que tengas uno, dos, tres años con ese beneficio, vas a obtener tu green card aquí adentro de este país, no importa que tengas antecedentes penales, no importa que tengas antecedentes de inmigración, porque aún esta persona, todavía va a poder inmigrar a través de la visa T, porque la visa T igual como la visa U tiene perdones, donde esos perdones no aplican si quiere inmigrar en la persona a través de familia, algo excelente, y obviamente mucha gente puede tomar ventaja de este beneficio, nada más que no conoce tanto que es la visa T. Y bueno, pues una de las razones por la que estamos haciendo también este live es justamente para dar esta información y que si a alguien le suenan estos temas, sus familiares conocidos que pues desafortunadamente pasa, que sepan que esto es la información en donde pueden centrarse para ver si califican. Seguimos hablando de las visas especiales, seguimos hablando de la visa T, y esta situación de la tercera nota, pues me parece que pudiera ser algo calificante por lo que ha estado platicando, pero igual ahorita me lo comenta usted. Pues se trata nada más y nada menos de una empresa, una compañía como de masajes o de terapia física, eso es lo que revisé en el reportaje, y fue castigado con un castigo de un millón de dólares por explotar, por explotación a sus trabajadores. En este caso eran inmigrantes los que trabajaban en este lugar, y me parece que eran filipinos, eran filipinos estas personas, pero ¿qué era lo que estaba ocurriendo? Era que mucho de lo que está hablando ahorita, abogado, no se les estaba pagando el overtime, en el reportaje indica que no se les pagaba nada de overtime, nada de trabajo extra, incluso eran obligados a entregar 800 dólares cada dos semanas a los patrones, como un tipo de, pues no sé, ¿qué será esto? Un pago o un castigo, o sea, los trabajadores tenían que entregarles este dinero de su sueldo, y aparte recibían amenazas de mandarlos con inmigración, de contar su situación, porque me parece que también había ahí una cuestión migratoria, y eran amenazados con acusarlos a la policía, si no continuaban haciendo lo que estaban haciendo, y si se quejaban. Entonces, pues les llegó la autoridad, y me parece que incluso dicen en el reportaje que querían realmente marcar que esto no se puede, no se debe de hacer, y por eso el castigo tan alto de dinero que se le aplicó a este negocio. Pero aquí lo que me gustaría platicar con ustedes, pues el caso, esto calificaría para una visa T, o sea, esta cuestión de no pagado, el overtime, horas extras, el aparte entregar sueldo en contra de su voluntad, en las amenazas de inmigración, ¿esto pudiera calificar en un, así hipotéticamente? Claro que sí, esto es un caso clásico para la visa T, esto es un caso donde la persona, los inmigrantes de la Filipina, los que tuvieron que sobrevivir a este tipo de maltrato por varios años, como dice esta historia, lamentablemente ellos tuvieron que vivir horas desde el momento que el negocio se abrió, hasta el momento que el negocio obviamente se cerró, no eran ocho horas amigos, estamos hablando más de quizás doce horas al día trabajando en este lugar, obviamente hay mucha gente en unos países, en países extranjeros, que están acostumbrando en trabajar en estas circunstancias, están acostumbrando a trabajar seis, siete días a la semana, están acostumbrando a trabajar doce horas al día, pero obviamente no estamos en esos países, estamos en los Estados Unidos, donde sí hay gran protección para la gente que da tipo de labor, y aquí en este caso sí se puede argumentar la visa T, ¿por qué? porque estos trabajadores están siendo explotados, pero no nada más eso, hay una manera de un control muy profundo, imagínate teniendo deuda, teniendo que pagar piso, obviamente yo digo piso, uso esa palabra, en el aspecto que tienes que pagar ochocientos dólares, para poder seguir trabajando en ese lugar, aquí Nancy te voy a decir, el tráfico humano todavía existe, no nada más existe en el tema laboral, pero también en tema donde estos negocios de pues masajes ocurren, obviamente yo he visto historias donde pues estos negocios de masajes, muchas de las veces contractan a gente de países asiáticos, y lo que hacen es que los manejan en una manera terrible, algunos lamentablemente hasta viven, duermen en ese mismo lugar del negocio, tienen sus propios cuartos para dormir en recámaras, muy pequeñas, y obviamente lo único que hacen es dedicarse al trabajo, son casi que esclavos, y este tema es uno de los temas más terribles acerca del tráfico humano, pero amigos ya saben cómo aplica la visa T, en varios escenarios, no nada más temas de labor, no nada más negocios como temas de tráfico, relacionado a pues estos negocios de masajes, pero también puede aplicar para varias industrias, restaurantes, construcción, temas de landscaping, temas de hoteles, muchas circunstancias aplica esta ley. Pues es muy desafortunado nuevamente lo que pasó, pero en este caso siempre lo mencionamos amigos, si algo podemos rescatar de todas estas notas, es justamente la información con la que se pueden quedar ustedes, de aprender todo esto, de revisar si acaso aplica para ustedes, sus conocidos, sus familiares, o alguien que sepa que no nada más está mal pasar por estas injusticias, sino que aparte hay ayuda y hay recursos en forma de la visa U y la visa T. Entonces, si algo vamos a rescatar de esto, pues ojalá sea esa información que es valiosísima. Muchísimas gracias, abogado. Nuevamente, si sí creen que esto está conocido o que tienen un caso quizá que piensan que pudiera calificar, los invitamos por favor a acudir a las oficinas que tenemos en California, en el área de San Diego y de San Marcos, para que así traigan sus casos y puedan ser evaluados por el equipo increíble de abogados, capacitados, actualizados, porque realmente los abogados de The Cruise Law Office son fantásticos. Entonces, no tengan miedo de traer sus casos para ser evaluados. Ahora bien, si están un poco nerviosos porque quizá no están en California, no tienen forma de llegar físicamente, no se preocupen. En The Cruise Law Office están disponibles para ustedes las videoconsultas o también por teléfono. Videoconsulta, no importa en qué estado estén en Estados Unidos, se puede contactar por ese medio o bien al número 877-619-8472 por teléfono. Así que por favor, no tengan miedo porque de verdad es algo increíble para sus futuros, no necesariamente de estas visas que estamos platicando, sino cualquier cuestión migratoria en The Cruise Law Office, aquí los tenemos cubiertos. Ahora bien, abogado, vamos a pasar a las preguntas de redes sociales que tenemos aquí un par que están interesantes. La primera dice, mi esposo trabajó con un contratista el tiempo de la recesión, no recuerdo si en 2009 o 2010. El contratista no les pagaba y cuando terminaron el trabajo, el contratista se largó y no les pagó 21 días. ¿Cree que tal vez califique para la visa T? Ahora es posible y lamento mucho. Tanta injusticia existe con los inmigrantes relacionado a la labor. ¿Cuánta gente toma ventaja? Obviamente los inmigrantes se esfuerzan para trabajar y obviamente muchas de las veces, precisamente porque no tienen estatus legal, los, el, el negocio, el empleo y también puede ser las compañías toman ventaja de ellos. Algunas veces esto sucede, muchas de las veces que trabajen y no les den el pago adecuado. Obviamente es posible. No voy a decir que 100 por ciento porque me gustaría agarrar más detalles. El trabajo mío como abogado, obviamente es asegurarme que la persona califique para este beneficio. Nunca me gustaría decirte un sí o un no a través de las redes sociales. Me gustaría hablar con la persona específicamente y agarrar mucho más detalles. Pero para decirte bien, bien ahorita lo que me dijiste es abre la puerta para hacer un análisis de la visa T donde potencialmente tu pareja y también lo bueno de la visa T también puede incluir a la esposa, a los hijos menos de la edad de 21. No pueden todos emigrar con la visa T y agarrar la residencia, pero es posible base este tema que me dijiste. Podemos ahora explorar algo mucho más amplio acerca del abuso laboral, las circunstancias del trabajo, como obviamente el empleo manejó a los trabajadores y cómo fue tu experiencia ya para potencialmente escarbar y ver si acaso la persona realmente va a poder calificar. Para este beneficio que trae a la green car la residencia. Muchísimas gracias, abogado. Vamos a la última pregunta del día que dice así. Los casos de agua por maltrato en un matrimonio. Puedes lograr la residencia si tengo entrada y me dieron castigo por cinco años permanente. Después volví a entrar. Luego salí y volví a entrar en estas veces. Solo una vez me pescaron. Te agradezco más. Tanta esta pregunta y esto es algo que realmente quiero clarificar bien. Y es por eso que esta pregunta es excelente. La ley VAWA es una manera muy rápida de obtener su residencia para el inmigrante que puede enseñar que fue maltratado. Puede ser que el maltrato fue psicológico, psicológico, emocional, puede ser económico, puede ser maltrato verbal, puede ser maltrato físico. El inmigrante puede obtener su residencia cuando tiene un matrimonio con un ciudadano residente o puede ser un hijo más de la edad de 21 ciudadano que lo maltrató. Esto es posible, pero lamentablemente la ley VAWA no es tan amplia y tan excelente como la ley del tema de la visa T, la visa U que tiene esos perdones que muchos inmigrantes ocupan. Y obviamente en estas circunstancias, una persona que entró por la línea a la aduana le dieron un castigo de cinco años o quizás ha tuvido otros tipos de antecedentes de inmigración. La VAWA sí tiene limitaciones y lamentablemente no viene con perdones que mucha de la gente algunas veces ocupa. Parece que tienes un caso excelente relacionado a que tengas los elementos para construir un caso de la VAWA. Pero ahorita lo que hacemos y lo que vemos es quizás por tus antecedentes de inmigración, técnicamente la VAWA no te va a llevar a la residencia, que es lo que quieres, obviamente, pero es donde podemos explorar la posibilidad de tener un caso de la visa T y te voy a decir cómo. Por ejemplo, Nancy, me imagino que tú ya sabes que muchas de las veces en las comunidades inmigrantes hay un matrimonio doméstico o quizás unión libre. Realmente la gente no se casa, pero durante ese tema una persona puede argumentar que dieron un tipo de labor, un tipo de servicio, algo de beneficio. A través de ser forzado, maltratado, engañado, manipulado o si no amenazado. Esto existe varias veces durante las relaciones domésticas de inmigrantes, donde una pareja lamentablemente puede ser que esta pareja quiere obviamente controlar a la otra pareja. La pareja doméstica no le da la oportunidad de ver amistades, a visitar familia, los amenaza con violencia doméstica, los amenaza que va a quitar los hijos. Y obviamente a través de estas amenazas, el inmigrante, la pareja doméstica da tipo de servicio en el domicilio, limpia, cocina, obviamente cuida al hombre como que sería pues una esposa ama de casa. Y no nada más eso, también puede ser algo tan severo como teniendo relaciones forzadas o relaciones a través de amenazas o manipulación. Esto puede ser un caso de la visa T, obviamente es un caso de tráfico humano y obviamente es un tema donde un inmigrante puede traficar a otro inmigrante. Porque técnicamente, como anuncié anteriormente, puede ser unión libre, unión libre con un inmigrante teniendo relación con otro inmigrante igual indocumentado. Y obviamente la pareja puede vivir en este tipo de tema de pues casa de casi que esclavitud. Y es algo que pueden calificar para la visa T y es un caso que se puede manejar, que se puede meter y obviamente puede alcanzar la persona a la green card, la residencia. Excelente, muchísimas gracias abogado por esas dos respuestas. ¡Gracias! 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 que puede impactar una ley como la visa U, la visa T y también responder cualquier duda del tema de inmigración que tenga la gente la comunidad de inmigrantes Así es, por favor cuéntenos qué dudas tuvieron de las notas de OE, de la visa T, de la visa U o incluso de VAWA como la última pregunta qué dudas tienen, cuéntenos en comentarios amigos, muchísimas gracias por vernos en este Facebook Live, yo soy Nancy Steele portavoz de The Chris Law Office y nos vemos en el siguiente Facebook Live Hasta luego